Le doy gracias a la vida por la familia que me ha dado Una madre que es una obrera, poeta y también soldado A mis hermanos, belleza de seres humanos Mato y muero por ustedes está más que aclarado Yo aferrado al barrio como buen paisano mano A los cerros del Jorge y al buen rap en castellano Llevo recuerdos como un tesoro a mi lado Nacidos en Comodoro leyendo Eduardo Galeano Descifrando mirada más que a la parábola hablada Dicen que perro que ladra jamás te puede hacer nada Por eso no permito en mis escritos las cansadas Mi rito del grito en el micro es rabia proletaria Su jugada prepare cuando camine por estos lares Hay muchos infames, creyéndose manager Raperos cadáveres, la cúspide del marketing No escupan al cielo, todo cae por la gravedad Yo agradecido por lo que la vida da Mi caminar es tranquilo porque todo tiene su final Al poder popular lo entiendo como horizontal En el ejercicio cotidiano buscando la libertad Aprendí a escribir sobre la sencillez del ser Ser consecuente porque por la boca muere el pez Estoy al revés en este tablero de ajedrez No pierdo el tiempo hablando sobre Dios y Lucifer ¿Cómo la ves? Aquí vengo otra vez Protegido solo por mí, de la cabeza, los pies Cuando empecé nadie me dijo usted Vamos, suba el nivel Solo disfruté del hip hop y escriba lindo en el papel